La gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, lo hago no en un sentido de mera institucionalidad, sino como un reconocimiento a una militante trivista que supo abordar desde el principio la tarea de poder darle al fin nuevamente en este estado en donde nació la revolución, la oportunidad de retomar en la esperanza de gobierno un proyecto de gobierno que venga a darle resultados a Sonora. Revolución significa evolución, esa es la tarea de un buen gobierno acompañado de un buen partido y la unidad se ha dado por la inclusión, la inclusión que se ha tenido tanto en el partido como también en el gobierno. El PRI a nivel nacional ha iniciado una ruta en la cual encontrará ahora 13 gubernaturas en disputa en distintos estados de la república, pero esa ruta la ha iniciado como lo hicimos también aquí en Sonora. El ejemplo en Sonora es lo que más ha inspirado en buena parte la convocatoria que hemos hecho al PRIismo nacional y en específico en esas entidades. Es encontrar primero la ruta y el destino y después a nuestro candidato o a nuestra candidata. Y por eso hemos dispuesto a llevar a cabo, como lo hicimos también en Sonora previamente, unos diálogos para saber el estado que queremos, los estados que queremos. Vamos, si estamos en Tamaulipas, en Tamaulipas que queremos, para saber entonces con quién queremos también encabezar ese esfuerzo. Si vamos a Tlaxcala es por el estado que queremos, por el Tlaxcala que queremos y porque queremos Tlaxcala es que estamos viendo hacia dónde lo queremos dirigir. Eso hace la diferencia entre el PRI y el resto de los partidos políticos. Hoy nos toca a ellos en el resto de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, tres largos y prolongados años de oportunidad, el hacer que las reformas se implementen y cristalicen en el objetivo principalísimo de traerle progreso a los mexicanos, empleo, a las familias e ingresos a cada una de nuestras habitaciones. Un partido sin gobierno sobrevive con ideas, con ilusiones y con un pensamiento en cómo hacer mejor las cosas. Pero un gobierno sin partido se extravía, pierde apoyo y rumbo. Aquí se ha hablado y mucho del concepto de la desigualdad y eso es lo que verdaderamente lastima a los mexicanos. Pero la desigualdad no se acaba con un voluntarismo simple, sino con ideas, con rumbo, con trabajo, con dedicación, con empeño, generando mejores oportunidades para todos. Vamos, crecimiento económico, que darán empleo, mejores ingresos, educación de mejor calidad, que nos haga más iguales a todos. A los que hicieron un gran equipo para el tiempo en Sonora, a quienes han hecho un compromiso con un Sonora mejor, un Sonora en el que todos creemos. Felicidades al periodismo sonorense, son estímulo, son el verdadero acicate del periodismo nacional.